Solo tú, tú, que me haces olvidar Tú, tú, lo que no quiero recordar Cuando en la calle yo te veo pasar Todo mi cuerpo se estremece al pensar Que eres tú, tú, la que me impulsa a respirar Tú, tú, con esa forma de reír Tú, tú, que puede hacerme derretir Si alguna vez el mundo puede sentir Las emociones que tú me haces vivir Tú, 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 tú Se acabaría de sufrir Más que un deseo eres una solución A todos mis problemas de insatisfacción Solo tú, tú eres mi pasión Cuando te veo, au, qué sintonización Renueva los circuitos de mi transmisión Renueva los circuitos de mi transmisión Solo tú, tú eres mi pasión Y esa es Oye tú, 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 si yo pudiera contener Tú, tú, esos momentos de placer Pero la historia no se va a detener Por eso el tren yo no lo voy a aprender Eres tú, tú, toda una mujer Más que un deseo eres una solución A todos mis problemas de insatisfacción Solo tú, tú eres mi pasión Cuando te veo, wow, qué sintonización Renueva los circuitos de mi transmisión Solo tú, tú eres mi pasión ¡Esa es! Más que un deseo eres una solución A todos mis problemas de insatisfacción Solo tú, tú, tú eres mi pasión Cuando te veo, wow, qué sintonización Renueva los circuitos de mi transmisión Solo tú, tú eres mi pasión 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 Solo tú, solo tú Oh, yeah ¡Gracias!